BOOKY LOCKYS TV Hola que tal amigos de BOOKY LOCKYS TV La televisión en YouTube Gmail, YouTube y otros servicios presentaron problemas a nivel mundial Miles de usuarios en redes sociales alrededor del mundo Han reportado problemas con servicios de Google Tales como YouTube y Gmail Según reportaron los usuarios, la plataforma de YouTube Fue la primera en presentar problemas extendiéndose posteriormente a Gmail y Google El sitio DawnDetector.com confirmó que los problemas comenzaron a reportarse a partir de las 8 y 48 horas de Chile Creciendo rápidamente Pero que ha expresado Google Hasta el momento la empresa no se ha referido oficialmente a la caída de los servicios Mientras que sus servidores internos aún no reportan el problema En tanto, al intentar ingresar a YouTube Aparece que algo salió mal Con la imagen de un mono trabajando para lograr mejorar el servicio Ay mi madre mi gente Ya varias veces se ha caído a YouTube Ustedes se imaginan que un día tú te levantas, que tú eres YouTuber Y un día tú te levantas Y no está YouTube Pero ahora para siempre ¿Qué sería de ti? Wow Comenta en la caja de comentarios O que tú eres un fanático de YouTube A donde ver tus mejores películas y videos Pero te encuentra con este mono Trabajando Lo que hiciste ver Lo que hiciste ver Lo que hiciste ver